La última jornada de la fiesta de la cubanía inició con una evocación a aquellos hombres ilustres que echaron a andar el proceso conformador de nuestra identidad, un tributo sentido a la cultura y sus más excelsos creadores. El homenaje, protagonizado por artistas granmenses de probada valía, tuvo lugar justo en el sitio en que hace 154 años se entonaran por primera vez las notas de la marcha que años más tarde se convirtiera en himno nacional de Cuba. El actor Ruslan Domínguez, en representación de las más jóvenes generaciones de cubanos, patentizó aquí el compromiso de continuar defendiendo nuestras esencias desde el desarrollo de las artes y la solidez de nuestra cultura. Estructurada en varios actos y dirigida por Juan Alberto Ante, la gala llevó por nombre Mi Patria, Mi Tiempo. En ella se recordó la impronta de Nicolás Guillén y Eusebio Leal, en tanto se destacaba la trascendencia de la enseñanza artística en el desarrollo cultural de la nación. Como ya es tradicional, la rememoración de aquella madrugada gloriosa en que desde esta plaza el músico y poeta Perucho Figueredo convocara a luchar por nuestra definitiva independencia de vino clímax del momento. Más que una gala, fue la expresión artística del pueblo bayamés en torno a la tradición del himno nacional cubano y del día de la cubanía. No hay mejor placer que venir a Bayamo en el momento en que evocamos, en esa misma plaza donde surgió el himno nacional, evocamos toda la historia, toda la capacidad que tuvieron las mujeres y hombres de aquel tiempo para sacrificarse y sacrificarlo todo por la independencia nacional. Creo que es una necesidad para la cultura cubana continuar celebrando la fiesta de la cubanía, que la gala por el día de la cultura nacional sea aquí en Bayamo, el lugar donde se produjo el parto de la patria. Los jóvenes tienen que aprender esto y muy bien, el hecho de que la identidad de su patria y de lo que se forma es algo que pertenece a su identidad y que le da precisamente importancia dentro de la cultura universal. Tras el homenaje en la Casa de la Nacionalidad Cubana, quedó abierta al público la expo fotográfica con gesto enamorado. Muestra contentiva de una decena de instantáneas tomadas por el artista Alexis García. Luego, el máster en ciencias e historiador de la ciudad de Bayamo, Ludín Fonseca, presentó el texto Hay que creer en Cuba, libro escrito por Magda Resit, en el que se compilan entrevistas realizadas por la autora a aquel hombre singular que llevara en sí el alma de la nación. La clausura del mayor jubileo de pueblo e intelectualidad que se desarrolla aquí cada año tendrá lugar hoy a las 9 de la noche en el teatro Bayamo. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.